Cuando el Excelsior comenzó sus operaciones en el puerto de Ingeniero White en junio del 2008, desde el gobierno se dijo que se trataba de una solución transitoria. Sin embargo, desde entonces se han ido incrementando las cargas de GNL que llegan a la terminal de nuestra ciudad y la idea del gobierno es seguir ampliando la compra de combustible. De solo 8 cargas compradas en 2008, se pasó a 14 en 2009, luego a 21 en el 2010 y a 50 este año. Y según estimaciones de especialistas, el próximo año llegaría a la cifra récord de 75 cargas. La caída de la producción gasífera en nuestro país obligaría al gobierno a concretar en el 2012 una importación récord de gas por barco que duplicará la inversión de este año. De esta manera, el regasificador instalado en White pasaría a estar en funcionamiento todo el año, con un promedio de casi 4 cargas mensuales de 178.000 metros cúbicos cada una.